¡Suscríbete al canal! 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 Es una relación donde yo creo que el físico no importa, ¿verdad? Todo es una cosa espiritual y psicológica. No hice la fotografía donde salía ella así toda desnudita viendo mi programa. Pero mira, después de... Y de Kelvin me vas a tener que chavar. Literalmente. Y si tienes compartido con Victoria, ¿por qué la vi? Que te vino aquí, te cocinó y todo. Y me picó el pepino. Mira, el cuento que dice... Por lo de Kelvin, if you dry black... You never go back. Sí, eso es lo que... Por eso te veo bronceado últimamente. Bueno, sí. Miren, de los artistas que vengo para allá. Hay veces que en el mundo este de las entrevistas hay gente que sorprende. Hay gente que te dice, oye, yo me esperaba un sujeto conversador con historias interesantes. Y de repente hay gente que se queda así como que... No. ¿Tus productores? No puede ser. Sí. José Rafael y... De verdad, Led Varela y... Manuel. Estaban asustaditos. Pero ellos necesitan un derecho a réplica. Tienen que invitarlos de vuelta. Ok. Pero yo voy a ir con ellos esta vez. Yo voy a ir con ellos. Ay, sí, sí. Te esperamos, te esperamos. Con el representante. Va con su representante. Sí. Mira, pero invitados que nos hayan sorprendido. Yo siempre no sé por qué hablo de Trino Mora. Pero no porque me haya sorprendido. Yo sí sé por qué hablas de Trino Mora. Y no porque me haya sorprendido verlo ahí en el estudio. Sino que me parece súper divertido. Y es un tipazo. Y es un tipazo. Y tenía unas cosas fantásticas que contar. Y nunca pensamos que fuera tan buen invitado. Muy divertido, muy divertido. Yo siempre recuerdo un invitado que fue con una novia. Y Melisa, bueno, tuvo el agrado de hacer un comentario. Ay, tan linda tu novia, tan joven, mucho más joven que tú. Y él paró la grabación, ¿se acuerdan? Ay, sí. Un momento. Pero no voy a decir quién es por Dios. El tipo nos dijo, mi esposa puede estar viendo esto. Ah. Ah. ¿Qué es lo que es que ir con el cacho a un programa de televisión? No, pero para el trato. Se me va a decir, digamos, el hombre. Claro, lo bueno si él estaba allí parado. No, no, no. Mira. Si él estaba allí sentado, perdón. Mientras lo entrevistábamos y la mujer estaba allí parada. ¿Tú qué vas a pensar? Es su esposa. Pero claro, claro. ¿Pero era la primera vez que Enrique Lazo iba a tu programa? No, eso pasó con Enrique, pero Enrique no le da mucha tierra. No, pero es que Enrique ya le conocemos. Ah, Diviana también. Diviana. ¿Qué fue? ¿Con quién? ¿Con la cosa? No, no, que no vale, que Diviana también me sorprendió bastante. ¿Por qué? Diviana es la mejor amiga de Melisa. ¿Por qué te sorprendió Diviana? Bueno, porque me dijo así una grosería al aire, me dijo, tú siempre con tus... ¿Dijo? Con tus cosas. ¿Sin ningún tipo de problema? Sin ningún tipo de problema. Es así tipo Madonna, irreverente. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Lo habrá hecho por irreverencia o por qué no tenía idea? No, porque me caí mal. ¿Por qué Melisa le preguntó algo? ¿Por qué le preguntó por Liz? ¿La cabemos todos? Oye, claro. Oye, Miruca, se me va a olvidar cuando Melisa le preguntó a Gley Ibarra, ¿te acuerdas? Que Melisa... Melisa, yo quiero aclarar que Melisa siempre que hace un comentario es porque ella es espontánea, no es que quiera herir a nadie, ella es así, pues, alocada, juvenil, espontánea. Claro, y eso es lo que sale de Charly, cada una tiene un corte distinto. Una vez le preguntó a Gley Ibarra, oye, yo no sé quién era novia de ella, ¿no? Y también hubo casi un momento de tensión que se para la grabación porque le dijo, oye, Gley, ¿qué se siente, chica? A tus años, ¿no? Estaba levantando y con novio, y Melisa tan contenta, creyendo que la estaba piropeando. Bueno, la mujer casi se la come, ¿no? ¡Wow, madre mía! Esto, oye, feliz cumpleaños, entonces a las tres, estos cinco años. Claro que sí, bien, bien, gracias. Muchas gracias por venir, regresen pronto. A ti. Melisa. Mira, primero que nosotras podemos hacer lo que hacen todas esas mujeres sexys que vienen para acá. Por favor. ¿Puedo parar? Por favor. Abrazarte, me ayúdenme, me ayúdenme. Ven acá. Ven acá. Eso sí. Sí, por esto. Ya por aquí atrás, ya por aquí atrás. Ay, ay, Dios mío. Ya estamos de vuelta con más de Chateen por Televeno. Tal vez no vengo más, no de ver así. Ya venimos. Ay, lindo. 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 Ay, lindo.